Pues ya estamos de vuelta de publicidad, bonito bloque, el primero, con esa procesión extraordinaria de Nuestra Señora de la Cabeza por las calles de Sevilla, acompañada por Nuestra Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Palma del Río. En este segundo bloque tenemos con nosotros a la Asociación de María Auxiliadora. Estamos en el mes de mayo, es el mes de María Auxiliadora y Palma del Río, y el Colegio Salesiano San Luis Rey está de fiesta. Buenas tardes, Trini, buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Javier. Bueno, pues ellos nos van a hablar con todo lujo de detalle de todo lo que va a acontecer en este mes de María Auxiliadora. Y bueno, pues en primer lugar, antes de empezar con ese programa de actos, de cultos que tiene preparada la Asociación, ¿por qué no hablamos, Trini, un poquito de la historia de la Asociación de María Auxiliadora, de la llegada de los salesianos a Palma del Río y de tantas cosas grandes como ha hecho Don Bosco en esta ciudad? Bueno, pues como sabemos, llegaron en el año 1963, en el año 2015, ¿no? Hicimos... Cursos 2013-2014. 2013-2014. Hicimos los 50 años de lo que es nuestro colegio, nuestra casa salesia de Palma del Río. Igualmente, nuestra asociación también hizo sus 50 años en Palma del Río. Paralelamente, colegio y asociación de María Auxiliadora cumplieron el 50 años. Claro, el colegio abre en septiembre del año 63, abre el curso escolar. Lógicamente, María Auxiliadora, pues, los salesianos traen el culto a María Auxiliadora de Palma del Río y en el año 64, en mayo del 64, ya tenemos nosotros documentos gráficos, fotografías de la primera procesión de la imagen de María Auxiliadora por las calles de Palma. También tenemos actas de reuniones de esa época, donde ella queda firme que se levanta y se dirige ya a la asociación de María Auxiliadora en Palma del Río en el año 64. Asociación de María Auxiliadora, que sus estatutos se basan en los de la asociación matriz, por decirlo de alguna forma, de Turín, ¿verdad? Así es, así es. Todas las asociaciones que pertenecemos a las casas salesianas, todas inscritas en la matriz, como todavía han dicho, de Turín. De Turín, que es la que funda el mismo padre de los jóvenes. Bueno, pues, hablarnos un poquito de esta asociación, el número de asociados que tiene, tantas capillas como tiene repartidas por todos los hogares de Palma del Río y, sobre todo, para todos los que nos están viendo, cómo hacerse hermano o socio de esta asociación de María Auxiliadora. Bueno, con nuestra asociación, primero podemos decir las personas que formamos el consejo, ¿no? Nuestro consejo actual, ¿no? Que llevamos desde el curso académico 13-14. Integramos el consejo, somos 13 personas que llevamos, estamos en el centro del consejo de la asociación de María Auxiliadora. Nuestra asociación tiene actualmente 58 celadoras. Sabemos que las celadoras, ¿no?, el gran trabajo de las celadoras y de lo que es la asociación es la deducción de nuestra madre, María Auxiliadora. Y yo siempre digo y admiro mucho a la labor de estas celadoras, ¿no?, porque el trabajo del día a día de llevar su capillita a las casas, esa capillita que recorre todas las casas de la ciudad de nuestros pueblos, de su ciudad, Palma del Río, es un labor muy importante. Entonces, tenemos ahora mismo celadoras que empezaron los inicios de nuestra asociación, como había dicho Francisco, en el año 63, cuando se fundó nuestro colegio, pues son personas que ya son muy mayor edad, pero aún así siguen a diario llevando, estando pendientes de su capilla y que a las familias de las casas de Palma del Río no les falte su capilla, ¿no? Y eso siempre digo que es una gran alegría y una gran satisfacción y nosotros pues siempre estamos ahí con ellas, cuidándolas, animándolas, ¿no?, intentando que no decaigan, ¿no?, que sean fuertes, que sigan fuertes, ¿no?, y que todo lo hagan por ellas, como yo digo, ¿no?, y que sigan ahí llevándose a devoción. Es curioso lo dice Trinidad que hay alrededor de 60 capillas, cada capilla tiene en torno 15, 15, 18 familias, viviendas a las que llegan. Si multiplicamos esa media de 15 familias por 58, 60 capillas, son muchas las personas que reciben a María Siladora en su vivienda, en su domicilio. Es una devoción, yo siempre he dicho que es una devoción muy callada, pero muy extendida, ¿eh? Muchos paisanos, ¿no?, que la gran devoción que tiene María Siladora aquí en Palma de Río. Gracias a la tarea, es ardua, es una tarea complicada, difícil, ¿eh?, de llevar las capillas a las casas, ¿eh?, una por una. Es que 50 años de historia de nuestro colegio, por ahí han pasado muchas generaciones de palmeños y palmeñas, y a esas generaciones, pues, se le ha ido inculcando esa devoción, ese amor, la gota que va cayendo, ¿verdad?, esa devoción a María Siladora. Y además, si te encuentran cualquier antiguo alumno, ¿no?, que te encuentre que salude y eso, siempre, ¿verdad?, recuerdo, siempre he tenido, siempre he tenido mi estampita, ¿no?, o de San Juan Bosco o de María Siladora. Y es verdad que esa tarea nos llena, ¿no?, nos llena mucho de orgullo y siempre lo tiene, ¿no?, aunque a lo mejor no tenga mucha identidad cristiana, ¿no?, como muchas veces hablamos, no en ese sentido, ¿no?, pero siempre a María Siladora y a San Juan Bosco... Sí, cualquier alumno que pasa por el colegio, sí, es algo especial. Es algo que siempre le queda, siempre. El 24 de mayo y el 31 de enero se ven perfectamente los que se leen, ¿eh?, sin olvidarnos del mes de enero, también importantísimo en el colegio, las fiestas de San Juan Bosco. Exactamente, los dos meses importantes del colegio, el mes de enero y el mes de mayo. Esa comida de la unión, la procesión desde hace dos años de San Juan Bosco. Desde Palma del Río, así es. Pues qué bien, un colegio con tanta vida y tan involucrado en nuestra ciudad de Palma del Río. Y yo creo que Palma del Río también sabe reconocerlo. Además, nosotros, cada 24, nuestra celebración eucarística de solidaridad de María Siladora se ve en nuestra iglesia, ¿no?, llena, hay mucha devoción a María Siladora. Son muchos años y la verdad es que sí, nos lo empiecen siempre. Como yo digo, ahí está nuestra patrona, la Virgen de Belén, ¿no?, que es la más grande de nuestra ciudad, ¿no?, de nuestro pueblo, pero igualmente María Siladora, mucha devoción a María Siladora. Como hemos dicho siempre en este programa, la Virgen es la misma. Lo que pasa es que cada uno tiene el retratito de su madre, ¿no? Y bueno, pues a uno se le llena el corazón con según qué estampa, con según qué retrato, pero al fin y al cabo, la Virgen es la misma. Qué bonito, además, cuando en septiembre baja la Virgen de Belén hasta su pueblo y se pasea por esa avenida de María Siladora, que yo creo que es un privilegio que solamente María Siladora lo tiene, ¿no?, que una avenida tan importante, por fin, gracias al esfuerzo y al movimiento de la asociación, consiguieron que las firmas de todo el pueblo, de casi más de 2.000 firmas, ¿no?, se presentaron en ese año cuando se llevó a cabo ante el ayuntamiento y fue aprobado. Más que merecido esa avenida con el nombre de María Siladora. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, ya que estamos en el mes de mayo, de todo ese amplio programa de cultos y de fiestas que tenéis dentro de la asociación, si te parece, Trini. Muy bien, pues, Francisco, ¿quiere abrazar un poquito? Pues empezamos, ¿eh?, nosotros ya preparándonos al mes de mayo, en el mes de abril, el mes de marzo, mes de abril, por Semana Santa, ya empezamos a concretar un poco los detalles. Bueno, hay que decir que desde que se empieza el curso escolar en el mes de septiembre, pues, bueno, todos los actos que hay en el colegio están muy unidos, ¿no?, a lo que es la tarea, ¿no?, docente del colegio. Y desde que se empieza el curso escolar ya se empiezan a programar todos los actos importantes con respecto a la celebración de Don Bosco, a la celebración de la Semana Santa, a la celebración de María Siladora. Pero, bueno, ya en abril ya empiezan a perfilarse ya y a hacer a concretar el calendario del mes de mayo. Para este año, la novedad más importante, yo me atrevería a decir que la tenemos el 24 de mayo. Si el 24 de mayo no cae, en sábado o en domingo, que es la celebración de María Siladora, María Siladora no sale un día entre semana a la calle. Entonces, este año se ha decidido, con una serie de circunstancias, en que María Siladora recorra las calles de Palma el 24 de mayo doblemente. Por la mañana a las siete y media, será el Rosario de la Aurora. Está invitado todo el pueblo de Palma, están invitados todas las asociaciones cristianas, en fin, están invitados todo el mundo que quiere acompañar a María Siladora. Está invitado a las siete y media de la mañana en el colegio salesiano, a acompañar a nuestra madre con el rezo del Santo Rosario por las calles de Palma. Y después, por la tarde, después de la soberana función principal y de la ecualistía, pues tendremos la procesión. Entonces, este año, de forma excepcional, ya digo, por motivo de calendario, pues María Siladora estará ese día dos veces con nosotros. Vamos a tener esa inmensa suerte. Además de que pueda salir, ya digo, que no caiga ni sábado ni domingo, que pueda salir un 24 de mayo en procesión. Que eso ocurre muy pocas veces. Entonces, este año ocurre. No ocurre pocas veces aquí en Palma del Río. En Palma del Río, claro. Porque en la gran mayoría de casas salesianas, el estilo es el día 24. Es decir, cada uno tiene, evidentemente, su... Tradicionalmente siempre ha sido después del 24 el fin de semana más cercano. El sábado o el viernes el fin de semana más cercano. Después, pues, del 25 al 27 está el tridua María Auxiliadora en nuestra iglesia. Y comienza a las siete y media con el rezo del Santo Rosario. También está invitado todo el pueblo de Palma a acompañarnos en el rezo del Santo Rosario en una nuestra madre. Y a las ocho menos diez, pues, bueno, perdón, a las ocho de la tarde, pues, empieza la Eucaristía. La Eucaristía. ¿Vale? Este año predicarán tres sacerdotes salesianos. Será don Javier Utasu, nuestro conciliario, y es el sacerdote que nos acompaña todos los fines de semana en la misa dominical del colegio. También predicará don Miguel Fernando Ganino Sanoletti, que es el director titular de la Casa de Córdoba. Y también este año, pues, también director titular de la Casa de Palma del Río. Y también nos acompañará el último día, pues, el sacerdote don Javier González Cabrera. ¿Vale? Sacerdote también salesiano de la Casa de Córdoba. ¿Vale? Y cada día, y cada día animado, Trini, por distintos grupos de la familia salesiana. Así es. La Borrequita, Antiguas Alumnos. Igualmente. Coméntanoslo. Tenemos, cada día, pues, somos muchos grupos de familia salesiana los que estamos en nuestra casa de salesiana, ¿no? Igualmente, también escuelas, pues, cada día anima un grupo. Pues, entonces, el día 25 anima colegio y el AMPA. Ajá. Es decir, escuelas, ¿vale? El día 25. El día 26, jueves, van a animar centro juvenil y salesianos cooperadores. Y, además, como sabéis, nosotros también, nuestra tradición es presentar a los niños nacidos de 0 a 2 años, lo presentamos ante nuestra imagen María Auxiliadora. Entonces, ese día, todas las personas, aquellas personas, niños y niñas de 0 a 2 años, que quieran presentarlo a lo que es nuestra Virgen María Auxiliadora, pueden ya, si quieren, pasarse por el colegio, o a alguien de este lado de la que conozca, o a alguien miembro del consejo local de la asociación, pueden dar los datos para que ese día se presente ante la imagen de María Auxiliadora. Siempre es bonito también presentarla a ella, ¿no? Muy grande, como yo digo, ¿no? Y que la conozca, ¿no? Y después, el día, el viernes, ya es el último día del trigo, lo anima Antiguo Aluno, Hogarón Bosco y la Hermandad de la Borriquita, que tuvo, tiene ya este año, ¿no? Como tú bien dices el nombre, ¿no? Ya han sido aprobados los estatutos de la hermandad. Un gran orgullo, ¿no? Bueno, la hermandad, vamos a aclararlo, la hermandad tenía sus estatutos aprobados por la diócesis. Pero para que formaran parte de la familia salesiana, se hizo una reforma, una modificación, y ya por derecho, pues la hermandad también forma parte de la familia salesiana. La gran familia salesiana. La gran familia salesiana. Además, con el título de los Bosco dentro de su título. Exacto, de su padre. Así es. Qué bonito, qué bien. Pues seguimos desarrollando ese calendario. Ese último viernes tenemos la imposición de medalla a Nueva Asociados, ¿no? Pues sabéis que la asociación, nuestra asociación, tenemos todos los 24, tenemos nuestra formación, ¿no? Y nuestra eucaristía. En esa formación siempre invitamos a personas que estén allegados a lo que es la María Asociadora y a lo que es el colegio, a la casa, ¿no? A que pertenezca a nuestra asociación. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? Bueno, pues sería dos años de formación dentro de nuestra asociación, estando en esos meses de formación, y al llevar esos dos años de formación, pues ya se le impondría su medalla, la medalla de María Asociadora. Ahora, que el hecho de que muchas veces decimos, bueno, pertenece a una asociación, parece que te da, ¿no?, un poco, ¿no?, de una responsabilidad o un trabajo, pero que en realidad es digno de decir, ¿no?, pertenece a la asociación y siempre está al servicio de la asociación. Y nosotros, como decimos, siempre es el llevar el nombre de Volgar, el nombre de nuestra madre, María Asociadora, ¿no?, que es muy bonito. Y que nuestra asociación es muy sencilla, no tenemos como, ¿sabes?, hombre, que otras hermandades, o incluso otras asociaciones de María Asociadora tienen su cuota, nosotros no tenemos, no llevamos ese tipo de... Si no tenemos una cuota anual, simplemente a lo mejor el donativo que cualquier asociado o... Algún donativo que quiera aportar esos asociados o personas que quieran aportar, que les quieran ayudar y, o como bien sabes siempre, a lo mejor navidades tenemos nuestras ventas famosas de los almanaques, ¿no?, que son almanaques de María Asociadora, pero también igualmente están todas las casas de Palma del Río, incluso fuera de Palma del Río, porque la gente va aquí al colegio... Además, además tiene este año el almanaque una maravilla porque a nivel personal, a nivel personal, me llena de emoción, me llena de emoción, cada vez que lo veo en alguna tienda, en alguna casa y, bueno, voy a ver esa imagen de María Asociadora que se restauró el año pasado por nuestro paisano Quero Velasco y está coronada por Orfebre Palmeño, servidor, y es un honor ver ese... A la iguana de los arecianos, también vende ese a la asociación de María Asociadora, ¿verdad?, el costalero, colabora con las arreglas del paso, de las flores... Hacemos lo que podemos, mucho, mucho, eso es lo que desde chico os ha inculcado, os ha inculcado, sí, eso decimos, ¿no?, de la pertenencia, ¿no?, de la devoción a María Asociadora a San Juan Bosco, ¿no?, y siempre seguimos, ¿no? Sí, sí me gustaría aclararte un detalle, Trini, y además eso es una frase que a mí nunca se me olvidará, estaba director de Antonio Fenoni, porque yo no he sido antiguo alumno del colegio, siempre he estado vinculado a través de la hermandad de la Burriquita, entonces en una de las comidas de antiguo alumno me preguntó don Antonio, oye, Javi, ¿tú por qué no llevas el pin de antiguo alumno? Don Antonio, es que yo no soy antiguo alumno del colegio, es que para ser, y me dijo, es que para ser antiguo alumno solamente tienes que tener en tu interior el carisma de dos costos. Y me impuso el pin de antiguo alumno y para mí esa comida de antiguo alumno no se me olvidará jamás. Y es una frase, yo siempre los viernes cuando doy confirmación a los jóvenes en San Francisco, esa frase de don Bosco, con amabilidad te ganarás a los jóvenes, siempre la tengo presente cada viernes en Trini. Así que, bueno, pues destacar ese detalle, ¿no?, que para ser antiguo alumno no hay que ser solo antiguo alumno del colegio, sino tener el carisma de don Bosco. Así, así es. Nos hemos centrado mucho en el mes de mayo, también hay que decir que en el mes de abril ha habido un hecho también, una reunión, una... Es importante para la asociación, pasa que ha sido un poco más a nivel interno, no tan externo, anualmente, pues todas las asociaciones de maridos filadoras, de la inspectoría, pues nos reunimos, se reúnen en diferentes casas. Este año fue el pasado 24 de abril y fue en la casa de Dutrera, la casa madre de Dutrera, ¿no? ¿Tienes solera? Tienes solera, sí. Tienes solera, la primera casa que fundaron los salesianos en España. No fue la de Barcelona, fue la de Dutrera. La de Dutrera, ¿vale? Hace ya 125, 130 años aproximadamente. Entonces, pues la asociación fue con un autobús con 32 asociadas y yo no tuve este año y no pude ir por motivos personales, no pude ir, ¿no? Tengo familiares, pero sí me consta que, bueno, fue espectacular. 1.200 personas asistimos, de todo lo que es nuestra inspectoría de maridos filadoras, asistimos de las casas, pues 1.200 asociados. Y además, imagino, al unificarse las inspectorías, pues será todavía más asociaciones. Más asociaciones, básicamente, a toda la cornisa, o digamos, toda la parte mediterránea, y toda la parte sur, pues está todo unido, pues se puede imaginar ahora la fuerza que tiene este tipo de encuentros, que son muy fructíferos, ¿eh? Porque se intercambian muchas opiniones, muchas ideas, se conocen gente nueva, en fin, se habla y todo este intercambio de información siempre es muy positivo para todas las asociaciones que allí nos dan los cita. También, anualmente, pues acudimos a diferentes encuentros de las familias salesianas. Este año, por ejemplo, fue en Trinidad, en la casa de la Trinidad de Sevilla. Otro año han sido en San Pedro, en Trinidad, en fin, se va en Córdoba, ¿vale? Pues se van haciendo diferentes encuentros también de las familias salesianas, en las que también participamos, ya me traigo, eso es un poco de puertas adentro, pero bueno, no está mal tampoco que se sepa. Y también ahora, en el mes de mayo, pues tenemos la visita del rector mayor de los salesianos, Trini, podía informar un poquito. Don Ángel Fernández Martínez, está por España, en su visita, ¿no? A nosotros ya el... Que es ya el décimo sucesor de Don Bosco. Ya el décimo sucesor de Don Bosco, exacto. Pues a lo que es la inspectoría de María Serradora, llega a Sevilla el día... El ritmo está en León, en Madrid. El día 7 de mayo, el día 7 de mayo llega ya la inspectoría de María Serradora. Ahí nos encuentran, oye, que estamos hoy al día 3 de mayo... Bueno, llega el sábado, el sábado llega a Sevilla. A Sevilla llega el día 7 de mayo. El 7 de mayo. Y con el grupo de la familia salesiana tiene un encuentro el domingo 8 de mayo. ¿De Palma del Río? De Palma del Río. De toda la inspectoría. De toda la inspectoría de María Serradora. Nos juntamos, nos reunimos el día 8 de mayo. Pues también irá a Palma del Río a reunirse. Igualmente, ahí estamos ya. Hablando ya que has hecho referencia, Francisco, a esos encuentros de asociaciones de María Serradora, en Palma del Río ha tenido lugar en dos ocasiones, ¿verdad? Ese encuentro de asociaciones. Sí, dos asancias. ¿Eso va por sorteo o va por algún año especial que cada año va? Claro, lo que es el consejo inspectorial, estudiar cada casa. Y a lo mejor, si hay, por ejemplo, un motivo de celebración, o bien cincuentenario, o por 75 años, ¿no? Pues ya en eso se... Se aprovecha ese año especial para esa casa. La casa es protagonista en muchísimos encuentros. ¿Por qué ha sido en Utrera? Porque Utrera ha hecho años en lo que es el inicio de la casa salesiana en Utrera, ¿no? Ha hecho 100 años más. 130 años, por ahí aproximadamente. Exacto. 130 años y 130 porque se funda en 1886, aproximadamente, 1885, 130 años, 135 años. Y ya nos han dicho que para el próximo año será en Ezeja. En Ezeja no hay salesiano, pero hay salesiana. Salesiana, salesiana. Así que el próximo año iremos a la casa flea, a Ezeja, cerquita. La rama femenina de la congregación. Gran devoción la que despierta María Auxiliadora en Ezeja. Además, la vimos en la Magna Mariana, que también participó María Auxiliadora y fue algo espectacular. Son hijas de María, digamos, la parte de la sesión femenina de la congregación, ¿no? Digamos, las hermanas son hijas de María Auxiliadora. Así que si te fijas, como modo de anécdota, si te fijas en el crucifijo que llevan todas las hermanas, lleva abajo FMA, Filian María Auxiliadora. Son hijas de María Auxiliadora, llevan también el nombre de la Auxiliadora por todo el mundo, ¿vale? Es importante también la labor de las salesianas. Volviendo Trini y Francisco a las fiestas y a los cultos de mayo, importante yo creo también destacar el viernes 27 de mayo, después de la celebración, después del último día del trigo, la tradicional tómbola y verbena, donde están invitados todos los palmeños. Todos los palmeños. Se saquen esa tómbola, va destinado a una obra social, ¿no? Todos los años siempre se destina a obra social. Con nosotros nuestra labor fundamental es desarrollar nuestra obra social, siempre las personas más necesitadas, siempre mirando más a los jóvenes más necesitados y en ellos entonces nos volcamos, ¿no? Este año tenemos lo que es la tómbola y también lo que es la verbena, la barra, nos damos una barra, que esa barra también igualmente... Los beneficios son para... Eso también va para una obra social, ¿no? Esa barra también igualmente se monta con productos que hacemos todos los personas que... Siempre pedimos, como decimos, la asociación Manitradora, pero ahí está, ¿no? Siempre, todos los años es un éxito, ¿no? Un éxito porque después una gran ayuda con poquitos de cada uno, ¿eh? Granito a granito, ¿verdad? Se hace una pequeña montaña. Se hace una pequeña montaña, una buena abordación que siempre, que para eso es lo que estamos en todo, ¿no? Es lo importante, lo bonito de lo que es, nos llena. Además, yo creo que es un rasgo esencial de María Auxiliadora su gran capacidad. A lo mejor nunca se va a ver la cuantía, ¿no? Porque eso es así. Pero yo creo que de todas las hermandades y cofradias de Palma del Río que están agrupadas en el Consejo de Hermandades, yo apostaría que María Auxiliadora es la que tiene más fuerza a la hora de hacer este tipo de obras sociales. Concretamente, Trini, ¿a qué se dedica ese proyecto social? Supongo que fundaciones de Don Bosco, ¿no? Fundaciones y también personas muy necesitadas de Palma del Río. De Palma del Río, ¿eh? De la casa, del colegio de Palma del Río, familias necesitadas, que hombre, por circunstancias de que ahora atravesamos, ¿no? Y ya murieron los años atravesando, pues solemos atenderlo, ¿no? Pues personas que a lo mejor no pueden pagar su recibo de la luz, o personas que a lo mejor no pueden pagar de butana, ¿no? Que es imprescindible, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y pues todas esas cositas, bueno, a lo mejor pagar su mes, ¿no? Del préstamo que tiene, ¿no? Pues igualmente a esas personas atendemos. Nosotros hacemos gran ayuda, como tú me habías dicho, la asociación somos muy sencilla. Es verdad que hacemos obras sociales, pero gracias a la ayuda de esas personitas, de esas celadoras que van con su capillita, de esas poquitas relaciones que nos llegan poco a poco, de ese trabajo que hacemos anualmente, de ir casa por casa vendiendo esa lotería de Navidad y esos almanaques, pues con ese poquito, pues poco a poco entre todos se hace una gran labor, ¿no? Y eso es una de esas cosas que ha ayudado a esas personas más... Claro, sí. También es muy importante la colaboración que tenemos a lo mejor todos los años cáritas. Igualmente, si nos pedían alguna ayuda o algo, pues ahí estamos, colaboramos con ellos, ¿no? A partir de lo que es cualquier campaña solitaria, que nos venga también igualmente, porque ahora hace poco hemos colaborado también con esta última campaña de Siria, ¿no? Igualmente hemos dado una cantidad. En esta asamblea que nos hemos comentado anteriormente, que estamos toda la asamblea de María Soladora de la Especialidad Salesiana, cada casa hemos aportado igualmente ese sobre para destinado a las personas que a los jóvenes van necesitados de Siria y Ecuador, ¿no? Hay un proyecto muy bonito, Trini, que además habéis hecho conjuntamente con el Colegio de la Inmaculada. Hablamos un poquito de esa maratón y de ese... Pues igualmente, esos fondos van destinados también igualmente a esos... La carrera por Siria. La carrera por Siria, que va a los... Proyecto, un proyecto que nace desde el Colegio. Del Colegio. Se propone también la participación y la colaboración del Colegio también de la Inmaculada y de otras entidades de Palma de Río. Y comenta José Antonio Barrasa, responsable de pastoral del Colegio, que ha tenido una gran aceptación. No es que solamente hayamos ido a pedir, ¿no?, a temas de cartelería, a temas de dorsales, temas de... No es solamente que hayamos ido a pedir financiación para poder sacar adelante la carrera, sino que ha habido empresas que ellas solas han venido a ofrecer la ayuda. Y eso normalmente no ocurre. Entonces, la verdad que ha habido muy buena coordinación por parte del Colegio de la Inmaculada, por parte del otro colegio, también creo que la Consejería de Deportes del Ayuntamiento. Y creo que está todo bastante bien organizado, gracias a Dios. Y está teniendo una gran difusión. Qué bonito. Y agradezco, Javier, que tú bien lo sabes, porque nos conocemos y también pertenecemos también al Consejo de Irmandades, como tú sabes. Hombre, que te la llamé en la última reunión, ¿no? Tanto TOI como Secretaria de Deportes de Inmaculada, igualmente yo, pero ya hicimos esa llamada, ¿no?, de esta carrera, primera carrera popular, ¿no? Pues la verdad que ha sido una gran aceptación del Consejo de Irmandades. Irmandades que... Que han colaborado. Que han colaborado, como ha dicho bien Francisco, ¿no? Pues igualmente también han colaborado, ¿no?, con su política. Yo creo que una cosa que antes ha dicho Trini, siempre pedimos, es verdad que pedimos, pero también recibimos, ¿eh? Entonces, eso es agradecer, ¿eh? Pedir y se osvará, ¿no? Pedir y se osvará, ¿no? Y nosotros, la verdad es que, bueno, eso es increíble la respuesta que tiene el pueblo con María Soladora, ¿eh? Y nuestro fin, ya lo ha dicho Trini perfectamente, lo ha descrito, nuestro fin, nuestro pilar fundamental es la ayuda al necesitado, ¿eh? Bueno, una de las bases del cristianismo, ¿no?, es ayudar al necesitado, que ese es nuestro sentido, ¿no? Ese es el sentido verdadero de la asociación de María Soladora, todo lo que se hace, todo lo que se lucha y todo lo que se recauda con diferente, bueno, aparte del dinero que vaya destinado para los cultos de la Virgen, como es lógico, que eso lleva un coste, pero todo lo demás, absolutamente todo, pues va destinado a obras sociales de nuestro entorno más cercano y de proyectos comunes que tenemos con la inspectoría. En definitiva, es María Auxiliadora moviendo los corazones de sus devotos y auxiliando a esas familias que están pasándolo un poquito regular en estos tiempos de crisis. Bueno, pues volviendo al 24, que es el día grande de María Auxiliadora, vamos a hablar un poquito de esos detalles de la procesión de este año, del recorrido, de la salida. Igualmente, aunque sea un día laboral, puede ser que haya incluso más gente en la calle, ¿no? Era cuestión también quizás de probar un poco a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que ni me lo he cuestionado, ni me lo he preguntado. Vamos, yo sé que si va a ser un día... Bueno, pues el recorrido, Francisco, hablarnos un poquito... La hora de salida será más o menos... Sobre las siete y media, porque ese día, bueno, se abreviará un poquito, lógicamente, en la Eucaristía, ¿vale? Entonces, no que sea breve, sino que será un poquito más ligerito en la Eucaristía y sobre las ocho menos cuarto, yo creo que ya... Está prevista la salida de la Virgen. Siete y medio, ocho menos cuarto, ahora mismo ocho menos cuarto. Entonces, pues, la Virgen saldrá del colegio y tírala para su barrio, para el parque. Sus calles del parque. Eso no tiene discusión alguna. Con sus setas en la calle. Algo preparada, ya no hay una carta. Fueron los testigos hace 50 años de la llegada de los seleccionados a Palma, ¿eh? Entonces, es un barrio que no ha crecido y además que sigue teniendo la misma estructura de hace 50 años. Y a mí me gusta verla porque cuando yo era chico iba a ver la Virgen por aquella zona, tenía familia que vivía allí y la verdad es que sigue igual. Sí, es una imagen que permanece intacta, 50 años. Es invariable. Puede haber alguna casa diferente, pero es que es invariable. Y la devoción que hay en el parque a la Virgen, en todos los barrios de la Virgen, pero la devoción que hay en el parque es muy bonita. ¿Dónde la tienen? ¿Cerquita? ¿Como vecina? Claro, en la vecina del barrio. Entonces, hará su recorrido por las calles del parque para salir a la glorieta y tirar para el centro. Tira para el centro de Palma del Río. Avenida de Córdoba. Avenida de Córdoba. Ayuntamiento. Feria, Ayuntamiento, Feria, Cuerpo de Cristo, que también es precioso. Cuerpo de Cristo, eso ya es. Es precioso. Eso, los vecinos, igual que en el parque, los vecinos de la calle Cuerpo de Cristo se vuelcan con el Paso de la Virgen. Es increíble el ambiente que se vive. Además, es un sitio para verlo por el trabajo también de los zapatazes y de los cocineros. Y de la estrecha de la calle. Desde aquí a Juanlu también te mandamos un saludo. Un saludo. Porque esas esquinas del Paso, cuando van rozando con las macetas, con las macetas, porque es que van flor con flor, rozándose unas con otras. Esa esquina es para irse a ver la procesión allí. Y ya, pues, vuelta por San Juan, otra vez Glorieta del Parque, Avenida de Córdoba, María Ciudad, Avenida María Ciudadora, y entra otra vez a su iglesia sobre las once. Un tal recorrido, ¿no? También destacar, ¿no?, sobre el recorrido, eso, que cuando llega a la calle San Juan, ya hubo unos años bastante, que hay una gran petalada que la hacen. Un grupo de jóvenes, ¿no?, que le preparan sus petalos. Sí, verdad, también es un momento bonito. Sus cohetes, ¿no?, y es un momento muy bonito para vivir, ¿no?, y para estar, ¿no?, y muy bonito. Acompañado, Francisco, de la banda de música de Ornachuelo. Vuelve otra vez este año. Vuelve otra vez este año y por tercera vez está con nosotros, ¿eh? Acompañar a María Ciudadora. Y al acompañamiento musical, que, hombre, que también es necesario. Es importante. Es importante, ¿eh? Hay que darle también su pequeño sitio. Y ahora vuelvo a repetir, que para nosotros el fin, digamos, no son los actos, lógicamente son muy importantes, pero otra vez vuelvo a repetir que el fin principal de la asociación es la ayuda a la persona necesitada del entorno más cercano, ¿vale? Pero si esta año otra vez no volverá a acompañar a la banda de música de Ornachuelos. Y Trini, yo sé que es una hermandad sencillita o una asociación sencillita, pero aún así, cuéntanos, ¿hay algunos estrenos? La cosa se van deteriorando, ¿no? Hay que renovando poco a poco, ¿no? Este año se van a transformar los faldones, ¿no? Del paso. Del paso. Igualmente también se va a tener, se va a contar con un llamador, ¿no? Llamador, ¿no? Igualmente, pues. Que bien, poquito a poco. Poco a poco, poco a poco se va, la cosa se va desgastando y hay que ir poco a poco. Porque también lo que es, digamos, el mantenimiento de la Iglesia también pertenece a la asociación, es la responsable. La responsable son las primeras senadoras, pero hay dos grupos buenos de senadoras y asociadas que están dependientes de su limpieza, que mensualmente van dos grupos buenos de limpieza. Entonces, quieras que no, pues también, ¿no? Una gran ayuda, ¿no? Los enseres propios de la misa, todo, todo, también recae sobre la asociación, que no es solamente el día de la procesión, el paso, la imagen, lo que es flores, bandas de música, sino que también todo el mantenimiento de la Iglesia también lo hace la asociación. Además, también recae sobre nosotros, con mucho gusto, por cierto. Claro que sí. Bueno, Trini, Francisco, yo creo que ya hemos repasado prácticamente con detalles. No faltaría, el día ya final. La celadora. La celadora, el día de la celadora. El día de la celadora, 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 porque ese es un día grande, este año va a ser el martes, 31 de mayo, pues ese día es el día especial de la celadora, porque lo que hacemos es llevar nuestras capillas a la misa que celebramos, ¿no? Con la celadora, ¿no? Y después tenemos un momento de convivencia, que también es muy bonito, ¿no? Y también tenemos un momento de agradecimiento, un poquito agradecimiento que en esa misma ecualistía, ¿no? Se le agradecemos a todas las celadoras que estamos aquí. Y celador, que conste, que ya tenemos… Celadores también, ¿no? Un celador, ¿eh? Ya tenemos un celador ya en nuestra asociación. ¿Qué soy Francisco? Creo que hay uno, sí. Hay uno. Me parece que hay uno, también con un poquito de ayuda, pero bueno. Pero sí, así está. Y ese día es para terminar, como he comentado, pues tenemos ya una conveniencia, ¿no? Que lo que hacemos allí en el colegio, siempre en nuestra casa, ¿no? Pues preparamos algo, algo para picar y eso y tenemos un rato. Ese paso de convivencia es bastante bueno, ¿eh? Muy, muy. Que animamos a todas las celadoras y a que… Para que participen. Para que participen. Para que se apunten, que no dejen pasar esa oportunidad de estar ahí y de estar un rato de alegría y de reírnos, ¿no? Un poquito, ¿no? Después de esa celebración, ¿no? El fin de fiesta. Así es. Pues amplio programa de actos y cultos los que tiene la Asociación de Marios y de Adora para este mes de mayo. Y bueno, nuestras hermandades de gloria que poquito a poco van desgranando todas sus actividades y todos sus proyectos. En este primer bloque del programa, pues disfrutamos de esa salida extraordinaria de la Virgen de la Cabeza en Sevilla. Qué importante también el trabajo que está haciendo esta hermandad en Palma del Río por levantar esa antigua... ...de devoción a la Virgen de la Cabeza. ...en las hermandades de gloria y aquí estamos, para serviros a todos. Muy contentos que estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Pues nada, nos despedimos. Esperamos que hayáis disfrutado el programa de hoy que ha sido bastante intenso y bastante emocionante. Siempre con María, ahora en estos tiempos de Pascua, en el centro de los cristianos. En este caso, María Auxiliadora y la Virgen de la Cabeza. Volvemos el 26 de mayo. Todavía nos queda una última chicota de Palma de Pasión de esta temporada. Volvemos el jueves 26 de mayo para hablar de, yo creo que de la procesión de las procesiones. Esa procesión del corpus, ese domingo de corpus que ya estamos preparando todos con cariño y con ganas. Y de esa salida extraordinaria, que eso también te llega, Francisco, de nuestro padre, que es un nazareno... ...que tendrá lugar el próximo 4 de junio, con motivo del 75 aniversario refundacional de esta hermandad. Pues de todo esto, del corpus y de esa salida extraordinaria, os emplazamos para el 26 de mayo, jueves 26 de mayo a las 10 de la noche. Aquí os esperamos en Canal Palma del Río Televisión para seguir hablando de nuestras hermandades y nuestras cofradías.